Están protestando todos, pero en realidad no se sabe bien. Están todos tocando a vecinas. Allá protestan por un tema. Han hecho una carpa en el medio de la plaza. Y acá protestan por otro tema. Ahí hay una bandera. Uno pierde el control. Ya no sabe... Ahí vienen protestando. Uno ya no sabe quién protesta ni por qué. Porque Argentina, en agosto de 2020, es el país de la protesta. Todos protestan y uno no se entera muy bien por qué está protestando. Y yo creo que ellos tampoco saben muy bien por qué. Los pasan a buscar, los llevan, manifiestan y después los devuelven a la casa y como unos charpanes. Pero nadie sabe muy bien por qué. Y pierde efectividad la protesta. O sea, es como un ritual, como un carnaval carioca. Ahí están. Es como un carnaval... con globos. Sería como un carnaval carioca. El que no protesta... El que no llora no mama y el que no mama es no jir. ¡Gracias! ¡Gracias!